El Quindío es un lugar privilegiado para ser testigos de la diversidad de la vida. Nuestras calles, campos y plazas son lugares para los encuentros, las conversaciones y los abrazos. Porque cuando hablamos, cuando sonreímos y estrechamos nuestras manos, hacemos siempre un pacto indesoluble que hace realidad lo que soñamos. Encontrarnos en el Quindío es descubrir nuevamente las más bellas cosas de la existencia. Una taza de café, bosques llenos de colores y matices, de sorpresas que se anuncian tras los ríos que conectan el cielo y la tierra. Aquí nos gusta sentirnos ciudadanos del mundo, pero con esencia local. Creemos firmemente que es posible transformarnos en la diversidad. Y por eso abrimos nuestra mente y el corazón a quienes se acercan para darnos lo mejor. Nuestras familias campesinas, los jóvenes emprendedores, los mayores con su sabiduría, las mujeres y los niños, encontramos en este mundo, que construimos también con quienes nos visitan y regresan siempre, una alternativa única para el desarrollo justo y respetuoso, en el que se unen el conocimiento, la innovación, la memoria y los saberes ancestrales. Los esperamos en el Quindío, tierra del paisaje cultural cafetero colombiano, para disfrutar de un encuentro inolvidable, en el que juntos vivamos la experiencia del XVII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria, Proyección Social, la extensión como una estrategia de transformación territorial. Hoy más que nunca, las ciudadanías de América Latina y el Caribe exigen que la agenda de la educación superior esté en sus territorios. Y la extensión universitaria es la forma natural para que esa multiplicidad de problemas sean abordados conjuntamente en función de reales impactos. Gracias. 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 Gracias.